Buenas tardes, bienvenidos un martes más a los martes del Paraninfo, encuentros con los profesores eméritos y bienvenidos a este canal de YouTube del Secretariado de Actividades Culturales de la Universidad de Zaragoza, en la que va a ser la última sesión, el último encuentro de este curso que va a estar protagonizado por el profesor Carlos Forcadel, que nos hablará nada más y nada menos que de Joaquín Costa. Es un honor el que me hace Carlos Forcadel, invitándome a que le preceda y diga algunas palabras sobre su figura, que es la de un maestro y maestro de maestros. Y es una figura que nos ha acompañado a muchos contemporaneístas, tanto de historia como de literatura, en recorridos que ya comienzan a ser largos y para todos. Carlos Forcadel es un hombre de la generación del 68. Nosotros, los que vinimos un poco después, nos beneficiamos de lo que supuso, desde el punto de vista historiográfico, esa renovación, ese canto general de renovación que tocaron en Europa, en las disciplinas históricas, económicas y sociales. Carlos Forcadel se licenció con premio extraordinario precisamente en el año 1969 en este contexto, aunque fue contratado como profesor ayudante por las circunstancias y el contexto político. Salió para Alemania con una beca del gobierno alemán para cursar estudios en Heidelberg y fue allí investigador en el Instituto de Historia Económica y Social y más tarde fue profesor en el Dolmetscher Institute de Lengua, Cultura, Civilización y Literatura Española. Regresó a España al filo de la transición en 1974-75, primero al País Vasco y después en el 75-76 se incorporó a la que entonces era recién creada Facultad de Ciencias Económicas de Zaragoza. Lilló su tesis doctoral, que es una obra fundamental e inexcusable sobre el movimiento obrero español ante la Gran Guerra en 1977 y obtuvo premio extraordinario. Después fue ya profesor, hoy diríamos titular profesor por oposición de Historia, entonces era adjunto de Historia Contemporánea en 1980 y también estuvo primero en el País Vasco y después vino a Zaragoza en el año 1982, ya en unas fechas muy recientes donde daba mucho gusto encontrar por los pasillos de la facultad a los jóvenes profesores que entonces llegaban y era un verdadero lujo tener en las clases o recibir las primeras clases de Carlos Forcadel en la facultad o de José Carlos Mainero. Desde 1982 profesa, pues aquí fue catedrático en el año 1990 y en la actualidad es catedrático emérito. Carlos Forcadel, además de ser un magnífico docente, ha sido una figura señera, es una figura señera en la historia contemporánea en España. Fue director de la prestigiosísima revista Ayer, que él contribuyó a impulsar y consolidar. Fue presidente de la Asociación de Historia Contemporánea entre 2006 y 2013. Y desde 2007 es director de la institución Fernando el Católico, donde realiza una tarea que es imprescindible para la vida cultural, la vida académica en Zaragoza para el sector editorial y para nuestros estudiantes y para las investigaciones de los que seguimos trabajando en la Facultad de Letras, por lo menos. Un repaso al catálogo de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza. La historia arroja alrededor de 170 entradas y referencias científicas bajo el nombre de Carlos Forcadel. Los escritos de historia de Carlos Forcadel tienen un rasgo muy relevante y no tan común como debiera, que es el interés por los aspectos teóricos y metodológicos, así como la capacidad para atender siempre a los perfiles teóricos que van a abrir campos de futuro en la investigación histórica. Esta particularidad de Carlos Forcadel le ha permitido tanto a él como a sus discípulos explorar siempre las vías más adecuadas en el estudio de la historia contemporánea y hacerlo siempre desde una ejemplaridad disciplinar que queda en este departamento como una huella notable y señera. Y, sin duda, los años de formación alemana fueron decisivos para esa combinación de sistematicidad y novedad de enfoque que caracteriza la producción de Carlos Forcadel y de quienes han estado y están todavía al amparo y a su amparo en la prestigiosa y, para mí, muy querida área de historia contemporánea de nuestra Universidad de Zaragoza. Además de la impronta metodológica que acabo de señalar, los trabajos de Carlos Forcadel tienen siempre la huella de la historia social y económica que impulsó sus primeros imprescindibles trabajos sobre el parlamentarismo en torno a la Gran Guerra y la bolchevización del movimiento obrero en España y siempre también con ese contexto de modernidad y de trascendencia que da el ámbito europeo. Aquí en Aragón nos hemos beneficiado muchísimo y la historiografía aragonesa o de los estudios sobre Aragón se han visto muy fortalecidos por el interés que Carlos Forcadel ha tenido siempre en el siglo XIX en el desarrollo del liberalismo y las cuestiones territoriales anejas a la provincialización del Estado liberal que han sido objeto de su preocupación, de sus estudios y que han dado fundamento al amplio abordaje de las cuestiones de historia contemporánea de Aragón, historia de la prensa de Aragón, estudios sobre Braulio Foz, estudios sobre nación, ciudadanía, identidad, estudios sobre las transformaciones del territorio en la revolución liberal. En fin, el aragonesismo historiográfico de la transición, las colaboraciones de Carlos Forcadel en Andalán, en los proyectos de la editorial Guara, estaban construyendo una cultura aragonesa al calor de la transición que con este bagaje que Carlos Forcadel o Eloy Fernández Clemente aportaron a estos estudios, dimensionan, se ven dimensionados estos estudios territoriales o estos estudios regionales. En tiempos más próximos a la actualidad, Carlos Forcadel ha estado promoviendo a través de trabajo y de colaboración con sus discípulos y promoviendo siempre porque es un gran promotor y tiene una capacidad heurística que comparte y que invita a los demás, a quienes le rodean, a avanzar en las investigaciones. Decía que ha promovido enfoques de historia local, ha promovido publicaciones y congresos sobre los usos públicos de la historia o sobre los revisionismos históricos. Creo que es muy importante decir que Carlos Forcadel ha dirigido un total, creo que seguramente será alguna más que no haya encontrado yo en el catálogo, pero figuran a su nombre en el catálogo universitario 38 tesis y tesinas. Y entre los autores de estos trabajos se encuentran investigadores de la talla de Carmen Frías, Pedro Rújula, Alberto Sabio y Mercedes Yusta. Esto da cuenta de la capacidad formativa, de esa capacidad heurística tan notable en la figura del profesor Carlos Forcadel. Además, la dirección de la institución Fernando el Católico le ha permitido extender su magisterio, su estímulo, su curiosidad, su capacidad para encontrar enfoques a otros investigadores de otros departamentos, entre los que me cuento, y ha sido su tarea muy relevante también para nuestros estudiantes, la promoción de cursos y la renovación que ha llevado a cabo tanto de las líneas editoriales, de las colecciones como del funcionamiento de la propia institución. Antes de darle la palabra, quiero darle las gracias por permitirme hacer esta presentación, y es muy grato porque Joaquín Costa, este erudito intelectual y político-regeneracionista, es una figura que se incluye en los manuales de literatura española. No se sabe muy bien por qué, pero lo incluimos y forma parte de los programas canónicos de literatura. Por lo tanto, la figura de Costa constituye un hito idóneo para poner de manifiesto la muy fructífera coyunda de temas y enfoques que profesores como Juan José Carreras, como José Carlos Mainer, como Carlos Forcadel, han promovido entre las cosas que nos ocupan en distintos departamentos a los contemporaneístas de una y otra disciplina de la historia y de la literatura. El regeneracionismo, en particular el turolense, los estudios de historia agraria y la figura de Costa, ya han ocupado a Carlos Forcadel antes de hoy. Es autor de un trabajo sobre los usos públicos del pensamiento de Costa y hoy nos va a hablar de Joaquín Costa, de la escritura a la política. Tienes la palabra, Carlos. Bien, buenas tardes. Quiero, en primer lugar, felicitar a la Junta Directiva de nuestra Asociación de Profesores Eméritos de la Universidad de Zaragoza y a su presidente Antonio Lobo, por el trabajo y la eficacia con que han mantenido la organización de este ciclo de conferencias, desde los martes del Paraninfo, y hacerlo especialmente en esta sexta edición que cierra hoy las sesiones del curso 2021 que comenzaron el pasado mes de noviembre. Y quiero saludar a nuestra audiencia invisible, que me dicen es nutrida, y agradecer su interés y fidelidad. Agradecer también, como es natural, la presentación que me ha hecho María Ángeles Naval, quien, desde su condición de alumna de un profesor primerizo que era yo en los años 80, o a mediados de los años 80, nos ha acompañado personal y profesionalmente a muchos historiadores contemporaneístas en la mejor estela de su maestro y maestro de todos, José Carlos Mayner, desde entonces hasta hoy, que tiene un destacado papel agitadora cultural de las letras, la escritura y la crítica entre nosotros. Bien, y elegí ocuparme de Joaquín Costa en esta charla porque, siendo una referencia conocida, como he dicho antes, y quizá en Aragón más, aunque no solo aquí, me parece que su persona y su obra están injustificadamente olvidadas. Hace medio siglo hubo que venir por aquí un hispanista inglés, llamado George Seine, un londinense que hoy hubiera cumplido 105 años, casado con una catalana, para poner a nuestra disposición la primera biografía solvente de su persona, que ya tituló, acertada y significativamente, Joaquín Costa, el gran desconocido. El libro se publicó en 1972 y si Seine viviera hoy, 50 años después, observaría que a pesar de sus aportaciones hoy, todavía es quizá más desconocido o al menos desaparecido en el escenario público. Basta un dato. Las instituciones aragonesas se disponen a celebrar el 275 aniversario del nacimiento de Goya, 1746. Bueno, Costa nació 100 años después, 1846. Nadie habla de ningún 175 aniversario. En ese sentido es en el que quiero yo un poco reafirmar este desconocimiento y contribuir quizás a corregirlo. Y esto es particularmente visible, llamativo, si nos fijamos en el contraste entre el unánime reconocimiento de su excelencia intelectual y política en su tiempo, en su época, y su olvido historiográfico en el espacio público en la actualidad. Unamuno admiraba sinceramente a Costa, contribuyó a la compilación de su derecho consuetudinario y su necrológica iba azbocada, en palabras de Unamuno, a la más clara memoria de un espíritu sincero. Hasta Menéndez Pelayo dijo admirar mucho a Costa y reconocer su extraordinario valor. A Zorín incluyó en sus lecturas españolas, en un libro de 1912, una elegía a Costa. Hortéa y Gasset le reconocían como maestro y como precursor de la necesaria europeización de España. Y se imaginaba a Joaquín Costa entre los libros, decía Hortéa y Gasset, con sus potentes metáforas, como un potente búfalo que abreva. Esa imagen, Hortéa y Gasset, la saca porque cuando él tiene 20 años, los años 1880-90, él va a la Biblioteca de Lataneo y ve casi siempre la figura de una persona con un torso grande y una cabeza aleonada. Y entonces él le parece que es un búfalo que abreva entre los libros. Es una metáfora bastante acertada. Para los que amábamos con devoción intensa al insigne polígrafo y luminoso pensador, se había puesto el sol en la tierra de España, escribió Galdós a la hora de su necrológica. Eran juicios muy generalizados en la España de los primeros años del siglo, aunque los podemos de la hojarasca necrológica. Y hasta aquí he mencionado una nómina de escritores, pero no menores fueron los reconocimientos de que fue objeto por parte de la élite política de su tiempo. El liberal Moret escribió que era un educador poderoso que nos trazó el camino y educó con el ejemplo. El reformista Melquía de Salvárez dijo no conocer en la historia política de mi tiempo y de mi país un pensador tan excelso como Costa ni tan grande sembrador de ideas. Gumersindo Azcárate, un hombre de la institución libre de enseñanza, escribe que lo conoció como estudiante, como abogado, trabajando en la ciencia, como un benedictino, funcionando como político, siempre ha resultado extraordinario. Hasta Lerrux, dispuesto a recoger toda clase de herencias, dedica su verbo a aquel gran español que no quiso ocupar nunca la tribuna. Si lo hubiera hecho, escribe, dice Galdós, la hubiera convertido en el Sinaí de nuestro Renacimiento Nacional. Para Canalejas, es enseñanza y ejemplo Costa de las generaciones venideras, maestro y definidor de la ciencia del derecho. Una eminencia que traza siluetas en la orografía del patriotismo, escribió Antonio Maura. Romanones lamentaba que la voz del que hubiera sido más grande parlamentario muriera sin que su elocuencia soberana hubiera resonado en el Congreso. Estamos hablando de conservadores, liberales, republicanos, presidentes del Consejo de Ministros, todos los que he citado, Mauret Canalejas, Maura Romanones, pero no solo, ese reconocimiento no se daba solo entre las élites intelectuales y políticas, desde el Partido Conservador hasta las filas republicanas, sino más allá. Dirigentes socialistas como Juan José Morato, escribe que el proletariado español, todo, el urbano como el rural, se enorgullecería con la posesión plena de semejante hombre, que con su colosal libro sobre colectivismo agrario en España, proporcionó elementos para un programa mínimo de reivindicaciones socialistas de los obreros rurales. Y, en efecto, mientras el Partido Socialista no elaboró un programa agrario, se despachaba el tema remitiéndose al programa de Costa. Costa fue, escribe un historiador socialista, Antonio Ramos Oliveira, una excepción en la garrulería política de la clase media. Giner, Iglesias y Costa, cada cual con su significación propia, eran los forjadores de la Nueva España. Y un paisano nuestro, Caspolino, libertario y cenetista, Manuel Buenacasa, bueno, pues consideró conveniente inventarse, en un libro que publicó sobre el Instituto del Movimiento Obrero Español, una escena en la que, según él, lo habría visitado dos días antes de su muerte en Graus, y Costa le habría dicho con voz apenas perceptible, estos, los obreros emancipados, son los únicos que nunca engañan. Lo inventó porque no dejaban entrar a nadie en la habitación de Costa porque Buenacasa no estaba en Graus en ese momento, etc. Pero bueno, valga como un elemento significativo. Bueno, pero bueno, no nos interesan aquí tanto estas, si se quiere, incluso desmesuras, seguidas por unos usos e instrumentaciones de su figura que ya comenzaron con la disputa cruda y macabra de su cadáver todavía caliente, como es sabido, que iba destinado en principio y venía en tren desde Graus al Panteón de Hombres Ilustres en Madrid, y los ciudadanos zaragozanos se manifestaron en la estación para quedarse el cadáver y acabar haciendo el túmulo que hoy podemos ver en el cementerio de Torrero. Digo, no nos interesa tanto eso, sino reflexionar sobre la contradicción entre la dimensión de su presencia pública en vida y su desaparición como objeto de cualquier forma de presencia, así pública como historiográfica en el presente. Nuestro tiempo para reconstruir la significación de su persona y de su obra ha de partir del anclaje de la persona y de la obra en la cultura europea y española de la época y de su propia biografía. Y para eso es imprescindible, en mi opinión, destruir esa losa de hombre excepcional que nos ha sido legada. Fue llamado de todo, titán nebuloso, catón autodesterrado, Moisés, león tronante en el Sinaí, Hércules truncado, o sea, ha ascendido el escritor y político que fue a un panteón olímpico bíblico, entonces de lo que se trata de deshacer, pues las montañas de manipulaciones y usos interesados que de su obra se han acumulado, olvidarse de los desastres que causaron todos los que desde 1911 se autodenominaron costistas, es decir, se trata en definitiva, lo primero que hay que hacer con costa es bajarlo del pedestal, porque una figura subida a un pedestal queda congelada, ahí está, entonces la primera operación sería bajarlo del pedestal y considerar, para empezar, que la biografía y la obra de costa distan de constituir ningún tipo de anomalía en el escenario cultural, intelectual y político de la época, en el que se encontraba naturalmente instalado. Tampoco costa ninguna figura extravagante entre las élites intelectuales europeas de la segunda mitad del siglo XIX, porque en Francia, en Alemania, en Austria, el camino de sabio y hombre de letras a político, aunando ideas y acciones, es un paisaje habitual y característico, iniciado en muchos casos desde una condición social humilde, como era también el caso de Costa. Emile Solá, que nace en 1840, seis años antes más o menos generacionalmente, son muy próximos, empezó como modesto empleado en la librería Chet, y luego, a finales de siglo, estaba en condiciones de sacudir a la opinión pública francesa él solo, como fue el caso de la FEDREIFI. El dublinés Bernard Shaw, en 1856, era un autodidacta procedente de familia de clase media amenazada de descenso social, fue concejal y diputado socialista Fabiano. Es decir, hay una trayectoria de escritores y política, o de la escritura a la política, que es normal en el mundo cultural de la Europa y de la España de la época. Entonces, aquí en todo caso, lo que vamos a hacer es seguir un caso, el caso de Costa, pero no es excepcional, o valga como primera aportación para descenderlo del pedestal y arrancar esa losa a la que me refería antes. Joaquín Costa quiso ser, y fue un hombre público y un escritor público. Si el Costa escritor concibió programas políticos, intervino en la vida política y pública de su tiempo, antes de llegar al escaño republicano, en 1903, también Galdós, que había nacido tres años antes, en 1843, transitó de la literatura a la militancia republicana y al Congreso de Diputados. Los más significados hombres públicos de la siguiente generación, Unamuno, Ortega y Gasset, Azaña, andarán sus respectivos caminos de la escritura a la política. Son elementos que formaban parte de la cultura española europea de la época y que es necesario subrayarlos para concederle una situación de normalidad al caso de Costa, no tanto de excepción en este terreno. De modo que el conocimiento de su época y de su biografía es el que ha de proporcionar las claves para la comprensión de su obra intelectual y política. Porque nada en la obra de Costa es ajeno a las incitaciones de su tiempo. Su vastedad temática por encima de su notable amplitud o aparente dispersión tiene una extraordinaria lógica y coherencia interna, algo de lo que Costa era consciente de modo natural. Claro, los intelectuales en España, como en Rusia, por ejemplo, debían contar con la realidad de un público limitado, 63% de analfabetismo en la España de 1900 y esa situación alimentaba ese deseo obsesivo de llegar al pueblo que escritores, profesores, periodistas muestran fines del XIX, principios del XX, tanto más marcado cuando consideran además que ese pueblo necesita, dadas sus condiciones, de una especie de tutela cultural y política. De ahí, esa obsesión pedagógica de educar al pueblo ampliando su formación, su libertad, sus derechos, defendiéndolo contra el Estado, contra el ejército, contra las iglesias, abriéndolo a corrientes espirituales y científicas europeas. Pero eso también es un signo de la época, no es exclusivo de Costa, aunque le acertará a formularlo con particular eficacia. Quizá no es muy conocido que Costa escribió un diario personal entre 1864, tenía 18 años, en 1878, entre sus 18 y 32 años, que es el periodo de su formación personal y profesional, esa etapa que suele ser la mejor recordada y descrita en la mayor parte de los casos en cualquier tipo de biografías o de memorias. Ese diario fue utilizado en su momento en 1917, un autor que se llamaba Luis Antón de Olmet, pero no de modo completo. A Cheyne le facilitó, Cheyne llegó a conocer a la hija de Costa, luego hablaremos de ella, y a Cheyne le facilitó su lectura también la hija de Cheyne en los años 70, a fines de los 60, principios de los 70, pero eran cinco cuadernos y un cuaderno no se lo dejaron ni a Antón de Olmet ni a Cheyne. Uno de los frutos del centenario de su muerte en 1911 fue la edición completa del diario de Costa, además en prensas universitarias, en el católico, en el gobierno de Aragón, fue una edición colectiva, porque es la primera vez que se edita ese diario de un modo completo. Ya veremos las razones por las cuales había un cuaderno que no lo querían dejar, porque, bueno, ahí había unos elementos de la vida privada que la familia consideraba que no era necesario divulgar, pero, claro, pasado el tiempo, estoy hablando del año 2011, pues ya no tenía sentido. Esta edición la prologa y la hace Juan Carlos Ara, un compañero del departamento también. Yo creo que es un libro indispensable, no demasiado conocido tampoco, quizá por una edición institucional. Ahora iremos con él. Pilar Costa Palacín, que era su hija, que no le dejó a Cheyne un cuadernillo, si no lo hizo probablemente fuera porque el llamado León de Graus, que así lo bautizó Mariano de Cavia, tuvo una hija natural nacida en 1883, otra especie de enigma que nubla el conocimiento de su persona y motiva al parecer de que la familia no permitiera en su momento la consulta completa de estos diarios. Volveremos enseguida con ellos. De modo que podríamos decir, por intercalar una especie de resumen, que así como la imagen heredada de Costa necesita una deconstrucción, diríamos hoy, una demolición, sacándola del panteón y del pedestal porque ahí está, insisto, congelada, muerta, su obra, en cambio, ha de ser reconstruida. Hay que demolir, hay que demoler el pedestal, hay que reconstruir la obra porque Costa fue muy leído pero también muy mal leído y hoy se le sigue leyendo poco pero sobre todo mal y sobre todo porque un hermano suyo, Tomás Costa, después de su muerte en 1911, editó la llamada Biblioteca Costa que fue una fuente absoluta, ha sido hasta no hace mucho tiempo de errores, improvisó títulos nunca escritos ni programados por Joaquín, reunió materiales heterogéneos sin citar fuentes, separó y agrupó textos arbitrariamente, agrupó con títulos inventados, escritos de diferentes épocas, llegando a suprimir textos porque el hermano de Joaquín Costa era primo riverista, partidario de la dictadura de Primo Rivera. Entonces, todo eso, Cheine comenzó a desbrozar, le costó un libro entero, no la biografía a otro, desbrozar ese asunto y todavía hay cuestiones pendientes probablemente de aclarar en este sentido. Por tanto, la imagen tiene que ser destruida y la obra real tiene que ser reconstruida aunque se ha avanzado bastante en esa red. Bien, en este diario escrito de joven decía mi vida entera escribe el joven Costa mi vida entera ha sido un tejido de pesares y lágrimas. Esto, en las primeras páginas de esos diarios manuscritos que son una crónica de trabajos, lecturas, estudios, primeros escritos, proyectos políticos de su viaje a París a la exposición de 1867 como obrero de mantenimiento en el pabellón de España, primeros amores, trabajos de sirviente, de jabonero, de albañil, de obrero, de estudiante en la huesca de su primera juventud, de dudas y de graves apuros y agobios económicos constantes y a estudiante en Madrid escribe en periódicos y revistas, se une a la gente de la institución libre de enseñanza, a Giner de los Ríos, Fernando de Castro, busca su camino profesional, intelectual y político, hace su tesis doctoral y es un joven que ya en ese momento destaca o puede llamar la atención porque a su condición de intelectual añade la propuesta de políticas concretas y su origen de pequeño campesino le proporciona un sentido de la realidad del que carecen sus compañeros institucionistas, son personas que van al campo, Gredos, Guadarraman, Campos de Castilla, el único que viene del campo es Costa y eso lo sabe uno y lo saben también los otros. Como a tantos jóvenes de 22 años, la revolución de 68, que es cuando tiene 22 años, le orientará hacia el republicanismo político, en diciembre del 68 escribe, dice definitivamente, soy republicano federalista, enemigo de los fanatismos, esto es interesante, escrito en esos momentos tan tempranos, con mucha cautela en eso de libertades y de vivas, se manifiesta tempranamente su desconfianza hacia cualquier tipo de violencia política o confrontación radical, en mayo del 69 hay un levantamiento republicano y dice que, bueno, que mal porque si gana el gobierno despotismo y si ganan los otros anarquía. Es decir, tiene un planteamiento que en la época llamaban armónico, armonicista, del conflicto social muy temprano y muy vinculado a esas enseñanzas con los mentores de la institución libre de enseñanza con quienes está en su primera juventud. El diario nos da cuenta de sus cálculos políticos porque era joven y calculaba como veremos ahora. Con 27 años en el invierno del 73 opina, se ha proclamado la primera república en febrero y opina que pronto la república va a fracasar y que le sucederá una restauración con Alfonso. Eso durante el periodo republicano, siendo el republicano. Además, dice, y esto durará 10 o 12 años, escribe, y volverá la república más radical y prudente. ¿En esto qué papel puede tocarme a mí? Si fuese catedrático en Madrid, ser uno de esos propagandistas nacionales durante estos 10 o 12 años, fundar escuela, formar un núcleo de nacionalistas armónicos, otra vez la palabra en economía, y a la caída de don Alfonso es el gobierno. Esto puedo ser si consigo ser profesor de economía en Madrid y si no, nada. O sea, que tiene aspiraciones intelectuales y políticas, insisto, con 27 años, calculando que la república va a fracasar y va a haber una restauración monárquica, pero que no va a durar demasiado y que en un segundo momento, en una segunda república, él puede decir algo o puede tener un papel importante. Estos diarios personales acaban en 1878, más volcados al final sobre sus relaciones personales con Isabel Palacín, que es una propietaria de Barbastro, y este es el cuadernillo que no dejaban hasta el año 2010. es una propietaria de Barbastro que es viuda de un amigo que había sido protector de costa en Madrid, que se llamaba Teodoro Berknes de las Casas. Y esta es la que fue madre de su hija bautizada María Pilar porque el sacerdote no aceptó el nombre de Antígone que le quería poner de su padre Joaquín. Puede ser curioso saber que la hermanastra de Isabel, que la hermanastra de María Pilar, que era una hija tenida anteriormente por Isabel Palacín con su marido desde que falleció. Felicidad Berknes con el tiempo será la madre de Felicidad Blanc, la después viuda de Leopoldo Panero y protagonista de la película de Jaime Chávarri, el desencanto que tanto nos gustó en tiempos de la transición. Eso lo cuenta la propia Felicidad Blanc, un libro de memoria se titula Espejo de sombras. Cuenta su infancia en Barbastro. Bueno, la hija de Costa, la que llegó a conocer Cheine, se crió y educó con su madre, su tía y unos abuelos en Barbastro sin que sepamos por qué no llegaron a legalizar su unión. Convivieron Isabel Palacín, Costa y la hija María Pilar algunos años en Barcelona. Las consultas más recientes de estos diarios o este cuadernillo oculto durante mucho tiempo dan a conocer curiosos episodios como la anterior rivalidad entre Costa y otro ostense con lugar propio en la literatura regeneracionista española finisecular, Lucas Mayada, porque Costa pretendía casarse con Conchita Casas, hija de un profesor carlista del Instituto de Huesca y en quien se casó los padres no le dejaron que siquiera las relaciones con Costa y se acabó casando con Lucas Mayada, con lo cual nunca se llevaron bien dos aragonases en Madrid que hemos tenido evidentemente su significación hasta hoy. Esa vocación y ambición universitaria que tenía de joven se vieron pronto frenadas y frustradas al no ganar la oposición a la Cátedra de Historia de España de la Universidad Central en 1975 de la que había dimitido Emilio Castelar, presidente de la República, de la Primera República. Claro, aunque su memoria indignada elaboró el episodio como un recuerdo escandaloso e injusto, hay que recordar que quien obtuvo la plaza fue Marcelino Menéndez y Pelayo, que tampoco debe hacer mal los ejercicios. Bueno, al malograrse su ambición universitaria y tener que ganarse la vida y no ver un horizonte propicio para reanudar esa vocación, Costa emprendió otra carrera profesional en la asistración, hizo posiciones de notarías y ya vivió en todas sus vidas en la plaza de notario, aunque siempre subordinada a esa condición, a su vocación de estudioso y escritor público sobre la que construyó su fama y su prestigio, sobre todo en los años 80 y 90. Antes de volcar todos los conocimientos que había acumulado, agraristas, económicos, jurídicos, históricos, en la elaboración de un programa político para la nación a finales de siglo. Ese es el paso de la escritura a la política. Claro, las razones por las que nuestro fabricante de ideas hasta finales del siglo XIX decidió subirse a la palestra política en 1896, ya era cincuentón, pues son una, pueden constituir el tema una buena pregunta, ¿no? la vocación política se le da por supuesta y acreditada como hemos visto desde su primera juventud, no le faltaban al joven Costa ni ambiciones ni cálculos políticos, pero esperó hasta 1896 para concurrir sin ningún éxito a las elecciones por el distrito electoral de Barbastro. Además, lo hizo como candidato independiente, no como partido conservador ni como partido liberal, sino como candidato independiente, lo cual garantizó su invisibilidad para los votantes. Costa hablaría luego, no lo votó casi nadie, hablaría luego de la más desagradecida de las provincias españolas, despreciadora de sus hijos ilustres que la sirven y la honran. Es un texto de 1903, pero tenía la herida de que no la habían votado sus paisanos en 1896, ni siquiera sus... Aunque él, evidentemente, debía tener una imagen muy crecida de sí mismo. como escritor público, como hombre conocido ya a nivel nacional, que lo era a la altura de sus 50 años. Cuando decide pasar de la escritura a la política, que sería uno de los ejercentrales de esta charla, claro, él ensaya sucesivamente las diversas posibilidades que presentaba el sistema. Desde el interior, se presentan elecciones en el 96, desde el interior del sistema político, digo, se presentará elecciones como candidato republicano en una candidatura de Unión República en el 1903 y ganará el escaño por Zaragoza. Entonces, utiliza el sistema, juega las cartas que el sistema ofrece, pero también actúa desde fuera, presionando desde organizaciones ciudadanas y corporativas. ¿Qué veremos ahora? Cámaras Agrarias, la Liga Nacional de Productores, la Unión Nacional... Es decir, utiliza las dos vías sin que ninguna de las dos le lleve a ningún resultado, por lo menos apetecido por él. El tiempo de la política activa es corto, es seis o siete años, entre el fracaso electoral del 96 y el acta de diputado que obtiene en 1903, pero que, claro, constituye una etapa clave y fundamental en su biografía, porque ahora es cuando convierte sus ideas, sus análisis, sus elaboraciones doctrinales, que luego veremos, las convierte en programas políticos y en empresas políticas nacionales que han de ser trasladadas al conocimiento general. No es lo mismo escribir un artículo en una revista de historia del derecho o un libro en una editorial no sé qué que contar eso en un mitin o en el periódico o en un discurso. Es decir, la amplificación del mensaje es muy diferente y consta que era amplificar. amplificar su mensaje. De modo que hay una relación muy estrecha entre su actividad política y su obra. Por ejemplo, el programa electoral que vocea en 1896 en la Plaza de Turos de Barbastro es el capítulo octavo del libro Política Hidráulica por mencionar un libro conocido que se publicó con ese título porque lleva los escritos, los convierte en mensaje político y viceversa. En muchos casos el mensaje político lo traslada posteriormente a una publicación. Bueno, frustrado el primer intento electoral el del fracasado escaño de Barbastro que tanto le indignó, Costa optó por hacer política desde los linderos del sistema, desde lo que podríamos llamar organizaciones de intereses y potenció las posibilidades que le ofrecían una liga de contribuyentes de Ribagorza que él dirigía, la Cámara Agrícola del Alto Aragón que es de un nivel provincial de la provincia de Huesca que también promovió y dirigió organismos profesionales y corporativos que le hicieron desembocar en la creación de una liga nacional de productores, es decir, pasó de Ribagorza, provincia de Huesca y una organización nacional, un intento de organización nacional que confluyó con otra asamblea de cámaras no agrarias sino de comercio que dirigía otro Aragones, Basilio Paraíso en la Unión Nacional en 1900. No hay que olvidar que en estos momentos cuando crea la Liga Nacional de Productores en el 99 aquí en lo que fue Casino y Ateneo de Zaragoza y ese edificio de Bantierra que conserva el escenario prácticamente igual de los momentos y tiempos de Costa que cuando crea ese tipo de organizaciones lo que intenta es presionar desde fuera sobre el sistema como digo y no hay que olvidar que lo hace el año 99 cuando ha sucedido el desastre la pérdida de la guerra conamericana la pérdida de las Antillas y de las Filipinas y eso es un potente estímulo para que los escritores públicos e intelectuales se consideraran la obligación de opinar de proponer de pasar a la acción es una coyuntura más favorable cabía pensar el descrédito de los partidos del turno el partido liberal de un gobierno presidido por Sagasta que firma la paz de París y pierde la guerra y el partido conservador pues entrarían en crisis tendrían que soportar los costes de imagen de esa pérdida y que el propio sistema tendría que buscar alternativas fuera del mundo del turno de los viejos partidos y mi costa en ese sentido pues yo creo que llegó a pensar en qué podía ser en su momento el de ponerse al servicio de una nueva empresa de representar los intereses de clases medias agrarias mercantiles profesionales y poner a rentar por decirlo de alguna manera ese capital de reconocimiento y prestigio profesional intelectual que había acumulado en los primeros 50 años de vida en la España de la restauración bien hoy parece que el desastre no fue tanto desastre no hubo crisis económica no hubo crisis política no cambió el gobierno no cambió ni el parlamento siquiera es decir que no hay una contradicción entre lo que los contemporáneos vivían como el hundimiento de España el fin es hispanie y lo que pasaba porque no pasaba nada no hubo ningún cambio en ese en ese sentido aunque se jugó la posibilidad de que estas potentes organizaciones con cuyos programas todo el mundo decía estar de acuerdo por cierto tanto conservadores como liberales que pudieran ser la oportunidad de que para salir de una crisis política pues la reina llamara a una persona de estas Santiago Alba Costa Paraíso etcétera jugaron esa carta pero pero no no funcionó Costa lo que pensaba era crear un partido nacional era su idea y competir en el escenario político con un partido nuevo bueno también fracasó en esa en ese empeño pues porque los sectores de las cámaras de comercio las cámaras agrarias tampoco tenían tan claro aquello de crear un partido político nuevo la voz de Costa en todo caso en estos momentos se oyó con más fuerza en toda la nación pero su dueño carecía de apoyos orgánicos en esa convocatoria para crear la unión nacional las cámaras de comercio organizadas y lideradas por Basilio Paraíso son una organización nacional Costa no tiene lo que tiene es un programa político entonces de alguna manera la unión nacional se crea mediante la convergencia de una estructura organizativa y un programa y bueno aunque no se llevaban bien del todo pero el propio Paraíso reconoce que el programa elaborado realmente ahora hablaremos de él era el de Costa bueno eso no funciona no vamos a detenernos en ello si en cambio en subrayar y en insistir y en incidir en que la la relación entre la obra escrita por Costa a fines del 800 y sus empresas políticas es muy estrecha es decir se entiende sus empresas políticas se entienden y están proyectadas con los materiales que él ha acumulado y luego lo que escribe después hasta su fallecimiento en el año 11 está estrechamente relacionado con su experiencia política del año 96 al 3 en el momento en el que decide crear o ofrecer un proyecto un proyecto un proyecto nacional esa relación es muy estrecha es una primera afirmación que se podría desarrollar con más detalle y por otro lado la obra de Costa que parece muy amplia y muy dispersa pues es en una unidad y una sistematicidad interna muy clara la obra aunque claro Costa parece un polígrafo yo que sé distraído en una multiplicidad de temas igual escribe sobre el cultivo del algodón y el azúcar en Luisiana que sobre los códigos medievales la exploración de microenergia pero es fácil reconstruir él lo tenía muy claro es fácil reconstruir que es un sistema un sistema único que se ha perjudicado la comprensión de Costa esa especie de parcelación que se ha hecho entre un Costa jurista un Costa sociólogo un Costa historiador un Costa geógrafo un Costa economista un Costa agrarista un Costa filólogo entonces todo eso igual que hay que bajarlo del pedestal como decía al principio todo eso hay que hay que reunirlo porque es un solo proyecto tanto intelectual como 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 político y luego por otro lado hay dos cosas uno su obra es coherente no podemos entrar en su detalle porque es inmensa segundo está estresamente vinculada con sus proyectos y su obra política y su presencia pública y las dos cosas y de esto sabemos menos están relacionadas con lo que podríamos llamar su vida su vida su vida su vida privada eh quiero decir que otra evidencia analítica no se puede eludir hoy consiste en atender a la más desconocida vida privada porque no se puede hacer una biografía como los teóricos de la biografía están explicando de una manera muy contundente centrada solo en la obra o en la vida pública eso está estresamente relacionado con la vida privada eh no tanto por curiosidad sino porque incluso la vida pública de las personas grandes o pequeñas solo queda cabalmente comprendida si se acierta relacionarla con el ámbito de lo privado y de la totalidad de la experiencia personal resulta difícil como digo integrar en en esa vida pública en la que se va de la escritura a la política de una manera muy eh relacionada las vicisitudes y la evolución de la vida privada de Costa Cheyne atisbó algo pero a la altura de 1900 hay testimonios pero habría que buscar más de que Costa eh sentía que le habían quitado a su primera novia a Pilar Puerta porque los padres carlistas no le habían dejado seguir la relación que le habían quitado las cátedras que se merecía que le habían quitado una vida que se había visto privado de una vida familiar ordenada que no había podido convivir lo que hubiera querido con su hija Pilar que acabó criándose lejos del padre que le habían quitado el escaño cuando se presentó Barbastro y que además le habían quitado su partido que él quería crear la película finisacular y ahí surge esa imagen un poco del Costa tronante del Costa desmesurado un lenguaje vehemente indignado digamos soy más que indignado etcétera un poco histriónico si se quiere también pero bueno eso lo señalo solo como un un apunte un apunte secundario o paralelo de la vida privada de Costa a pesar de esto que acaba en los años 78 no tenemos muchos datos pero está íntimamente relacionada con su vida con su vida pública y bueno la obra de Costa esa obra que él intenta proyectar en un programa nacional de acción nacional sin éxito esa obra que como he dicho aparentemente parece muy dispersa tiene también una una clara una clara unicidad y es el cimiento de su política costa básicamente si se puede resumir toda su enorme obra lleva a cabo una crítica económica de la sociedad española de su época de la estructura y la jerarquía económica y una crítica política toda su obra se puede en los años 80 y 90 organizar en torno a lo que son componentes de una crítica económica o componentes de una crítica política que también son inseparables evidentemente Costa lleva a cabo una crítica empírica y materialista de las bases económicas de la España de la época a él le preocupan las condiciones concretas de la existencia cotidiana de los ciudadanos en 1903 escribe una cita un poco larga los labradores y braceros del campo los menestrales obreros de la industria y proletarios que son en España más de 17 millones y medio han pagado con rellos de sangre y oro en 100 años de guerra la civilización que disfruta el otro millón restante sus libertades políticas su derecho a asociación su libertad de imprenta su desamortización su prensa diaria sus ferrocarriles sus teatros su parlamento todo eso que a la masa de la nación no le ha servido de nada ni le sirve porque el pueblo no sabe o no puede leer no se reúne no se asocia no imprime no vota no viaja eso es bueno una de las muchas representaciones de algo que le preocupaba particularmente que era la dualidad oposición entre algo que él llama oligarquía y el pueblo que él dirigía al pueblo y entendía y entendía que sólo esa dicotomía o esa confrontación oligarquía pueblo sólo podría solucionarse aplicando un programa de reformas tutelador de los intereses populares de las mayorías que era lo que él pensaba que elaboraba y que proponía la evidencia de sus contemporáneos se puede sostener que los escritos agrarios de costa constituyen el primer núcleo de su obra ya con 18 años se escribe de eso considera que hay que llevar a cabo una serie de reformas sociales y políticas urgentes que si no se hace se abocará necesariamente eso Costa lo ve claro al final es decir se desactiva el conflicto entre oligarquía y pueblo o se produce una guerra que no es nada excepcional porque Costa en su juventud ha vivido la segunda guerra clínica piensa que la historia del XIX es una serie recurrente de conflictos civiles entonces de alguna manera él considera que su programa puede desactivar ese conflicto entre la oligarquía y el pueblo y él vinculaba necesariamente las condiciones materiales de existencia de las bases populares con la estabilización de un régimen de libertades para eso no tengo tiempo de explicar desarrolla unos programas agrarios muy detallados desde 1880 que solo se puede entender en el contexto de una enorme crisis agraria internacional en la época porque hay un desplazamiento gigantesco de capitales de mano de obra de migración a las nuevas Américas espacios ultramarinos que abarata los precios de los productos agrarios que llegan a las metrópolis haciendo imposible que los productores agrarios italianos franceses españoles compitan con lo que viene más barato por esa traslación de las bases del capitalismo agrario europeo a espacios ultramarinos entonces los programas agrarios solo se entienden si se ponen en relación con esa con esa realidad de su época si se ponen en relación con su época y él despliega una potente alternativa modernizadora y desarrollista para el sector agrario una alternativa estratégica para transformar las bases económicas de la España a fin de siglo no tengo tiempo de detenerme pero buena parte de la obra de Costa como es sabido son cuestiones de carácter agrario armónica política hidráulica incluso los títulos aunque siempre fueron agrupados esos textos nos indican su especial atención al problema agrario y a lo que él considera se debe solucionar con una política hidráulica a cargo del Estado que transforme las bases de ese campesinado pobre analfabeto etcétera pero bueno eso voy acabando va acompañado de una crítica política conjunto de la obra de Costa se puede organizar en torno a la crítica económica de la sociedad de restauración proteccionismo etcétera etcétera y a la crítica política del funcionamiento de la política de la población las dos elementos están perfectamente unidos la crítica política es inseparable del análisis costeano de la agricultura de la economía española y confluye definitivamente en el resonante resumen de la encuesta organizada por la Ateneo de Madrid 1901 la Ateneo de Madrid le encarga que haga una encuesta sobre la situación del sistema político en España él lanza una serie de preguntas una materia de preguntas a todos los intelectuales más conocidos de la época recibe las respuestas y elabora un resumen muy personal es lo que publicará con el título más conocido de oligarquía y caciquismo como forma actual de gobierno de España urgencia y modo de cambiarlo que es el documento más significativo del regeneracionismo español cuando en 1900 asciende ya con dificultades el estrado del Ateneo madrileño para presentar la más vehemente crítica del sistema político de la restauración ha llegado la hora de la revancha y de ajustar cuentas con la vida con la historia y con la política con la propia trayectoria del liberalismo español poniéndose al frente desde la tribuna ateneísta de la plana mayor de los escritores y políticos liberales en esa encuesta escriben Emilia Pardo Bazán Namuno Altamira Builla Posada Ramón y Cajal Salillas Azcárate Maura Pimargal Sánchez de Toca y Costa todo eso lo resume ese texto de oligarquía y caciquismo es un resumen muy personal de los testimonios de las élites nacionales para elaborar una disección crítica del sistema político desde su personal y brevemente lenguaje pero también desde su biografía cuya herida más reciente es el fracaso de la unión nacional esto va seguido a la desaparición de la unión nacional a la que nos referíamos antes claro la vehemencia del lenguaje la desmesura retórica sin freno de esta radiografía crítica del parlamentarismo realmente existente explica que este texto haya sido usado históricamente como legitimación ideológica de políticas antiliberales de políticas antiparlamentarias de políticas antidemocráticas después y con el tiempo de políticas fascistas en el caso de Primo de Rivera y en el caso de la dictadura de Franco pero bueno eso es porque se leyó mal porque en las ediciones que hizo Tomás Costa se quitaron frases muy significativas porque al lado de esa crítica tremenda contra los políticos y la política realmente existentes que Costa escribe que su objetivo es crear las condiciones para que pueda aclimatarse un régimen europeo de libertad de gobierno del país por el país Costa escribe que no existe nada con que sustituir al régimen parlamentario y que su simple amputación sería más dañosa que la propia dolencia esto tachado por su hermano en las ediciones que hace en los años en los años 20 es un poco el marco de esa crítica que es sustancia fundamentalmente en esta obra de Euricaría y Caciquismo donde también Costa se refiere a ese famoso topos de cirujano de hierro que posteriores dictadores adoptaron de una manera interesada usando indebidamente también unas expresiones que me interesa para ir acabando aclarar apeló en la memoria de la sección de la Ateneo a un hombre providencial a un cirujano de hierro a un escultor de pueblos él ponía como ejemplo a Cabur a Bismarck a Washington a Cromwell claro el cirujano de hierro no era un dictador de enciernes entre otras razones porque en esa época había monarquías había sultanes había imperios pero no había dictadores militares eso es de después dictadores militares son posteriores en la época de Costa no hay de eso y ahí hay que entrar un poco en 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 las culturas que que tienen en estos momentos estas personas no solo Costa ellos piensan en todo caso en los revolucionarios franceses y en la república francesa es una república presidencialista muy por encima del 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 parlamento quiero decir que tiene muchas capacidades por encima de piensan en los Estados Unidos de América también muy presidencialistas eh y piensan eh Costa por ejemplo pensaba de la misma manera que los revolucionarios franceses y norteamericanos tienen la cabeza amueblada por la tradición grecorromana clásica que es lo que conocen eh Costa pensaba en la figura romana del dictador el senado nombraba por un periodo de tiempo el senado romano podía nombrar durante cuando había determinado tipo de crisis por un periodo de tiempo determinado y pequeño un dictador que tomaba leyes y luego se iba parece que el primer dictador romano que que solucionó esta situación excepcional era un tal Cincinnati eh dice Costa que abandonó el arado para dictar leyes a Roma y luego volvió al arado en Estados Unidos hay una ciudad que se llama Cincinnati que es procede de este Cincinnati que era familiar para Franklin para Jefferson para Washington porque su mundo mental era el mundo de las instituciones romanas de la democracia ateniense etcétera etcétera no podían pensar en dictadores militares que eso es un asunto posterior a cabo ya claro los aragoneses de mayor proyección nacional eran Costa y Paraíso junto con Ramón y Cajal no se llevaban nada de bien ninguno de los tres ninguno con los otros dos por cierto el otro tema ahora todos eran republicanos todos estaban alejados de culturas y de prácticas religiosas los tres estaban convencidos de la necesaria afirmación de valores laicos y cívicos en el estado y en la sociedad al final Costa y Paraíso se encontraron pero sin mezclarse porque republicanos los dos forman parte de esa unión republicana de 1903 claro Costa murió pronto pero si en vez en el año 11 hubiera muerto en el año 13 14 15 seguramente hubiera formado parte de la conjunción republicano-socialista del partido reformista de Melquía de Sálvarez allí hubiera coincidido con Azaña tenía mucho respeto por Costa porque Azaña en la guerra civil en la verdad de Benicarlo en el año 37 tiene una sensación también muy muy angustiosa y muy muy de parálisis sin impotencia Azaña también piensa que la guerra civil es lo que temía Costa es un enfrentamiento porque eso sí que es un descuaje del caciquismo entre oligarquía y pueblo y que sólo las propuestas reformadoras de ese centro republicano que él representaba podían garantizar que no se produjera el conflicto armado podían neutralizar el conflicto en ese sentido se podía hacer un paralelo de la Azaña de la República en general de la velada de Benicarlo el libro que escribe en el año 37 en concreto con la de Costa frustrado y temeroso de que el fracaso de su proyecto signifique esa confrontación que él piensa que tiene que tiene que tiene que evitar bueno se encontraron Costa casi llegó murió en 1930 casi llegó a vivir perdón paraíso vivió hasta 1930 y casi llegó a vivir ese desfaje del caciquismo que significó 1931 la muerte le privó de la oportunidad en 1911 de acercarse a Costa a este nuevo partido donde hubiera conocido a un hombre de una generación siguiente Azaña insisto le respetaba mucho y también lo había visto en el Ateneo leer libros excesivamente en filas de libros en las mesas cuando Azaña era joven y era teneísta Costa en su tiempo y acabaría de verdad ni sus escritos ni su cultura política nos permiten situarlo digamos caracterizarlo como sujeto de una cultura democrática diríamos oye Costa era liberal Costa no entendía que el pueblo o las masas pudieran tener proyectos políticos propios autónomos en su época en 1880 1890 estaba convencido esto es un texto suyo siempre hasta ahora ha gobernado a la nación una minoría de los nacionales y así tendrá que ser por un espacio indefinido de tiempo solo que hasta ahora la minoría ha gobernado para la minoría y desde hoy tendrá que gobernar para la mayoría él consideraba que él gobernarían para las mayorías y no para la minoría con la oligarquía que dirigía el estado de la restauración pero no oteaba también por razones de edad lo que hazaña sí que vivió de un modo la asunción de una cultura democrática de una alianza de partidos republicanos y socialistas con un pueblo que sí que se autoorganizaba había demostrado capacidad de autonomía organizativa y de autonomía política y ahí Costa no llegó tampoco hay por qué esconderlo porque es una característica de su época en fin para acabar Joaquín Costa el baturro más adorable que dijo haber conocido Género de los Ríos el hombre bondadoso al que le gustaba leer a Julio Verne decía Altamira uno de los escritores y políticos más importantes en su época fue un liberal de su tiempo la segunda mitad del siglo XIX nada más pero tampoco nada menos con estas reflexiones pues espero haber contribuido algo a su mejor comprensión a la mejor comprensión de su biografía de su persona y de su obra nada más estimados oyentes buenas tardes les hablo en nombre de la asociación de profesores eméritos de la universidad de Zaragoza a PEUZ para despedirme tras la finalización del ciclo de conferencias los martes del Paraninfo que se ha cerrado hoy con la muy interesante presentación del profesor Carlos Forcade como ustedes saben se trata ya del sexto ciclo que hemos podido celebrar pero en esta ocasión no ha sido posible hacer conferencias presenciales por motivo de la pandemia que nos ha asolado ha tenido que ser un ciclo online en línea es decir telemático y tenemos que agradecer a todos ustedes su participación esta vez a través de la pantalla les puedo asegurar que todos mis compañeros han preparado sus conferencias con profesionalidad y además con ilusión y sirvan estas palabras también de reconocimiento por su contribución nos habíamos planteado que podríamos hacer unas presentaciones con suficiente interés para atraer su atención pero se trataba de un reto pues no conocíamos el resultado de este nuevo formato telemático ahora sí hemos podido comprobar la participación de todos ustedes a través de las visualizaciones que la moderna tecnología también permite y por ello les tenemos que agradecer su contribución mientras las conferencias sigan siendo de su interés nos proponemos nos proponemos que sigan siendo que haya actos presenciales que permiten unos encuentros personales tan gratos en nuestro entorno social pero incluso cuando tengamos conferencias presenciales es nuestra postura actual que deberíamos seguir grabando las conferencias lo que ha hecho posible que lleguen a todo Aragón e incluso más allá de las fronteras de nuestra comunidad intentaremos que queden en el repositorio de la universidad que de este modo permitirá que todas las conferencias sigan siendo accesibles a los interesados les pido pues en nombre de todos mis compañeros hasta el próximo ciclo que planteamos o plantearemos para el próximo curso académico y que anunciaremos oportunamente un saludo muy cordial y nuestros mejores deseos gracias